¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, queridos amigos, amigas que están en sintonía en este momento en TV Digital! ¡Bienvenidos a Tiempo Holístico! Soy Sonia Hunter y estoy aquí para abrir un espacio, para compartir un tiempo con ustedes. Tiempo Holístico nos trae novedades en diferentes aspectos. Ya ustedes van a ver y van a disfrutar toda la información que tenemos hoy día aquí en TV Digital en Tiempo Holístico. Hoy, viernes 16 de octubre de este 2020, empezando una mañana bella. No está muy soleada, pero está bella. Estamos aquí con una visitante, la señora Georgina. Ella es una distribuidora independiente, es una consejera de productos naturales. Así que vamos a conversar un momento con ella, un tiempito vamos a tomar de su tiempo, para que nos explique un poquito de qué se trata estos productos. Ustedes saben que yo soy una terapeuta holística y a mí me gusta incluir todo en el momento de la sanación. Así que esto va más dirigido al cuerpo. Aquellas situaciones que a veces nos traen inconvenientes, nos traen malestar, nos traen síntomas que nos desagradan, pues aquí tienen o pueden tener una gran solución. Así que les voy a presentar a Georgina. Ella es una persona que está hace muchos años con estos productos. Tiene experiencia personal, tiene testimonio personal y de muchísimas personas que ella conoce. Así que Georgina, cuéntenos de qué se trata. Buenos días primero. Buenos días. Estos productos son maravillosos. Les digo maravillosos realmente porque estos productos me salvaron la vida. Miren usted. A mí. Cuando yo tenía 30 años, a mí me dio vejez prematura, menospausia prematura y todos los doctores que me veían querían operar mis ovarios. Ajá. Yo dije, no, me muero entera, no me dejo sacar nada porque era una ansia, mitad de cabello blanquito, la piel arrugadita, era completamente diferente. Entonces, yo tomé mi decisión y dije que me moría entera. Entonces, ahí conocí estos productos después de tres días. Alguien vino y le presentó a mi hermana. Mira, ¿por qué no tomas esto? Mi hermana Jenny, porque yo ya a mi hermana Jenny le había dicho, ya ándate que no te quiero ver, no quiero que me veas a mi hermana. Entonces, ella se fue bien triste y ella consiguió la clorofila. Cuando viene con tres frascos y me dice, mira, he estado en unas charlas maravillosas porque yo, porque tú me botaste, dice, yo me fui a conseguirte el remedio que con esto sí te vas a sanar. Me trajo tres frascos de clorofila. Yo estaba tan deprimida y saqué de mi cajón 300 dólares y le dije, toma, anda, compra. Y me trajo un cartón grande. De una vez, ¿para cuánto? ¿Para tres meses? No, no, no. Yo miré el cartón y yo dije, con esto me sano o me mato. Porque ya era, ya no había nada más que hacer. Comencé a tomarlo desmedidamente la clorofila. Por eso sé que la clorofila no hace daño y la clorofila es muy buena para todo. Así es. Y es conocido eso de hace muchísimos años en diferentes culturas que lo ha utilizado. En un mes vi la mejoría. En un mes me iba saliendo el cabello negrito y me iba quedando ya el, el blanco como que lo tuviera pintado de blanco, así. Y ya se me iba arreglando la piel, que mi piel era que se me, me hacía así y se me caía tostadita. Me quedaba parte rosa, parte blanca, así como escama. Era horrible. Oiga, y en un mes yo vi la mejoría. Bueno, ahora cuéntenos de qué se trata esta maravilla, como usted dice. ¿Qué, qué empresa es? ¿Qué productos tiene? Cuénteme, ¿qué es? La empresa se llama Natural Sunshine. Y muy orgullosamente muestra su camiseta. Sí, muestra mi logo de Natural Sunshine, porque la empresa es Natural Sunshine. Natural Sunshine. Y en la empresa tenemos todos los productos para el sistema digestivo, intestinal, circulatorio, nervioso, inmunológico, glandular, estructural, nutrición general, respiratorio, urinario, control de peso y combinaciones. Para todo el sistema. Para todos los sistemas. Para todo el cuerpo humano. Así es, para todo el cuerpo humano tenemos. Perfecto, perfecto. Y es una maravilla porque todos tienen testimonios propios, todos nuestros productos. Y usted me decía que tomó clorofila. Uno de estos productos que nos ha traído aquí de muestra es la clorofila, ¿verdad? Esta es la maravilla verde. Esta es la clorofila que usted tomó. Esa es la que yo tomé. ¿Y cuántos frascos tomó? Para ver si cuántos me tengo que tomar yo. En cantidad. Es un rejuvenecimiento de sangre también. Oh, wow. Qué lindo. Entonces... ¿Y quién es el creador de esta empresa? Usted me estaba conversando antes. El señor Yus. El señor Yus. ¿De dónde es esta empresa? De Estados Unidos, de Utah. Ah, ya. Sí. Él le dio una severa gastritis en Estados Unidos. Fue desahuciado. Wow. Cuando él fue desahuciado hizo estos productos y se tomó y hasta el día de hoy vive. Está vivo completamente. Él creó la empresa. Él creó la empresa. Él es dueño de la empresa. Él creó la empresa. Y esta empresa se ha ido por todo el mundo, me parece. Sí. Se hizo un multinivel. Este multinivel del señor Yus está en todo el mundo. Nosotros tenemos redes que desde aquí podemos afiliar a Estados Unidos, a España, a México, a todas las partes del mundo. ¿Y en Ecuador cuántos años tiene ya la empresa? La empresa tiene 24 años en el Ecuador. O sea que usted estaba, cuando estuvo con este problema de su salud... Entonces, 100 comenzó la empresa. Eso fue hace cuántos años? Hace 24 años. Wow. O sea que usted es una de las primeras en dar testimonio. Sí. ¿En qué tomé? ¿Y en qué otros casos usted ha visto así cercanos de gente que usted conoce y que les ha dado resultado que han tenido una recuperación fantástica? Mi hija. Mi hija tenía, mi hija Tanja, tenía un mioma de 5 centímetros adentro del útero. Entonces, ella se iba a operar porque me dijo, mami, me voy a operar porque ya están aquí todos los ecos, todo. Entonces, yo le dije, si te vas a operar, te vas sola. Y vienes sola si te mandan viva. Porque yo no voy a irte a ver al hospital, ni a la clínica, ni a ningún lugar. Usted no apoyaba esa operación. No apoyé esa operación. Le dije, aquí está el Master Glam, está el F.C. Cudoncuay y la clorofila. Te lo tomas y en un mes te vas a hacer el examen. ¿Y esa combinación era específica para eso? Es específica para eso. Mi hija, en un mes, el mioma de 5 centímetros lo tenía de 2 centímetros. Y en tres meses no tenía nada y tiene completamente limpio su útero. Wow. ¿Y ella es mamá ya? No, es soltera. Oh, miren. Bueno, la prueba definitiva será cuando tenga su bebé y no haya ninguna molestia, etc. Pero yo estoy segura que con estos productos, siendo que apoyan el sistema glandular y yo creo que cada uno tiene su función específica, si ha hecho un efecto ya a nivel del útero donde estaba el mioma, pues seguramente ella no va a tener ningún problema en el momento de quedar embarazada. Así es. ¿Qué otro testimonio le ha llegado a usted o lo ha palpado? Lo he palpado. Un señor que tenía el eucemia grado 4. ¿El eucemia grado 4? El eucemia grado 4. Ya estaban haciéndole las quimioterapias, las radioterapias, todo en el Hospital del Seguro Social, ¿no? Pero de ahí él ya, el doctor vino, un doctor que nosotros tenemos en empresa porque la mamá no quería que lo, no quería darle los remedios, los productos, porque son productos, son probióticos. No les quería dar sin prescripción médica. Entonces le dijimos, llama al doctor. Vino el doctor. Le dijo, si lo quieres vivo, sácalo de ella. Si lo quieres muerto, déjalo ya. En un mes tendrás cualquiera de los dos resultados. Entonces, tomaron la decisión las papás de sacarlo y lo fueron y lo sacaron y le mandaron los probióticos. En un mes el señor estuvo completamente bueno. En realidad esto es nutrición, ¿verdad? Sí, esto es nutrición. Son nutrientes. Lo que usualmente nos pasa es que estamos desnutridos porque no tenemos una buena alimentación. Muchas veces creemos que comemos de todo y que el plato está completo con proteínas, con frutas, con vegetales, pero las cantidades muchas veces no es suficiente. O aquellos niños que ya vienen con deficiencias y adultos ya presentan enfermedades que a veces no se tiene como la noción de qué pasó, dónde está el origen. Muchas veces está en esa nutrición que no ha sido apropiada en la niñez. Así que esto viene a recuperar, ¿no? A nutrirnos para recuperar salud. Fruta de nutrientes. Qué maravilla. Eso me encanta. Y estos son nutrientes. Son probióticos completamente naturales, 100%. Qué lindo. Georgina, ¿cómo la pueden contactar a usted para si alguien quiere saber más, si alguien quiere algo específico que está padeciendo, no sé, que tiene dolor de la espalda o que tiene un problema de hígado? ¿Cómo la pueden contactar a usted? A mí me pueden contactar con mi número celular 099-3098-668. Muy fácil. Repítalo, por favor. 099-3098-668. Ahí lo tienen. Ustedes pueden hacer la consulta con Georgina. Ella les va a dar la explicación. Les va a dar toda información que ustedes necesitan porque cada uno tendrá un caso diferente. Entonces, lo poco que hemos aquí podido escuchar y los testimonios que ella pueda contar aquí, pues no son, no abarcan todo. Y yo sé que hay muchas personas que nos están viendo o que nos van a ver luego y que van a decir, bueno, pero yo tengo, no sé, estoy imaginando una gastritis. ¿Y qué me puedo tomar para la gastritis? ¿Y cómo me lo tomo? Todo eso se lo puede decir Georgina, ¿verdad? Sí, también les puedo recomendar con mi doctor, que es maravilloso, de la misma empresa. El doctor de la empresa. Sí, así el doctor de la empresa. Entonces, él puede atender a las personas y dirigir qué es lo que tiene que tomar. Así es. Perfecto. Me llaman redes sociales. Las redes sociales. Las redes sociales. ¿Cómo la pueden ubicar? Me pueden ubicar en Instagram. ¿Con qué nombre? Georgina Clorofila. Georgina Clorofila. Con Georgina Clorofila en Instagram, sí. Y en Facebook. También. Con Georgina Clorofila. También. Tenemos la página web. Es que ella, después de los 30 años, es pura clorofila. No, dejé de tomarla bastante tiempo. Mire, yo conocí la clorofila hace 30 años, tenía un negocio súper próspero y no me interesaba este negocio. Pero hace tres años, vi la necesidad, tuve una necesidad tan grande porque mi negocio decayó bastante. Entonces, me metí en este producto y ahora fui líder plata. Ay, qué lindo, felicitaciones. Sí, gracias. Usted es una líder plata de la empresa. Sí, líder plata de la empresa, pero actualmente cambiaron las reglas ahora y ahorita soy directora 12K. Directora 12K. Bueno, ellos tienen su sistema dentro de la empresa. Si usted quiere ser un director, directora 12K, ya saben, ahí está la líder con quien ustedes pueden contactar y quien los va a llevar de la mano para ser líderes. También, además de estar radiante, de estar saludable, también pueden ser líderes en su propio negocio. Porque esto es un negocio propio. Este es un negocio propio. Desde el momento que se inscriben, son líderes. Y es un negocio completamente propio. Nadie le está mandando, nadie le está gritando. Es un negocio fabuloso. Así es. Y sobre todo, trabaja desde el hogar, ¿no? Claro. Desde donde uno esté. Desde donde uno esté. Así es. Desde donde uno esté, hace el negocio. Así es. Qué maravilla. Entonces, aquí, estos tres, este producto, por ejemplo, cuéntenos un poquito en los últimos dos minutos que tenemos, ¿qué nos ayuda? Ese es para el sistema inmunológico. Sistema inmunológico. Tiene cáncer, toma sambrosa, clorofila y se sana. Sí. Mire usted. Muy fácil. Sí. Qué lindo. Me ha dado mucho gusto tenerla aquí en nuestro programa en TV Digital en Tiempo Holístico. Le agradezco muchísimo por esta información. Para ustedes, amigos, ya saben, contáctense con Georgina Clorofila a través de sus redes sociales. Llámenla al celular que ya nos ha dado. Y bueno, vamos un momentito a tomar un descanso, un corte pequeñito y volvemos aquí en Tiempo Holístico por TV Digital. Gracias, yo soy mi doctora. A la orden. A la orden. Somos los ex-faránduleros, la revelación en esta pandemia. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, te esperamos. Todo acerca de la farándula nacional e internacional, solo aquí. Con responsabilidad por todas las plataformas digitales, Facebook, YouTube e Instagram. ¡La farándula tiembla! Ya saben, ya no estamos allá. Estamos acá. Canal TV Digital, el canal del futuro. ¡Ey, parándularos! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Un momentito. Fin de espacio publicitario. TIEMPO HOLÍSTICO TIEMPO HOLÍSTICO TIEMPO HOLÍSTICO TIEMPO HOLÍSTICO que en español tiene su traducción oficial, que es la bendición y la sanación del útero. Bendición y sanación del útero. Y esto lo generó Miranda Gray, o sea, desde ella nace. Sí, ella es la creadora de esta técnica, la cual ella se dedica a impartir en talleres presenciales y ahora pues online, dado estos cambios que estamos cruzando. Ya prácticamente desde el 2012 vamos para ocho años con el movimiento. Y el Moon Mother, en traducción literal, sería la Madre Luna. ¿Qué significa esta terminología? Lo que trata es de hacernos tomar conciencia de un aspecto de la energía femenina en relación a nuestra energía cíclica. A nuestra energía cíclica que va con el ciclo lunar, que va con el ciclo menstrual de la mujer. Así es. Estamos sincronizadas, conscientemente o no, de ese proceso. O sea, sepamos o no sepamos, estamos siempre viviendo en un ciclo femenino. Ese ciclo femenino tiene un promedio de 28 días, que es más o menos lo mismo que circula la Luna durante sus 28 días por cada constelación, activando un movimiento de energía de 28 horas, completando los 28 días. Adicionalmente, nosotras como mujeres cíclicas que somos, también ciclamos con la Tierra. También hay ocho giros de ocho movimientos de la Tierra, que son además de las estaciones, son cuatro ciclos más. Son ocho ciclos. De hecho, la Luna también tiene ocho ciclos. Entonces, son ocho ciclos de lunar y ocho ciclos de la Tierra. ¡Qué maravilla! Imagínense toda esta información. Emili, me encanta. Yo siempre te escucho y siempre me quedo abismada de escuchar tanta información, que somos, que desconocemos. Y por desconocimiento, a veces no acudimos a una persona que tiene el conocimiento para ayudarnos. Precisamente, tomar esta conciencia que las mujeres antiguas, antes de la era cristiana, 5.000, 6.000 años, la manejaban porque eso era su diario vivir. Es decir, ellas estaban totalmente conectadas, totalmente enraizadas y empoderadas, tanto a la Tierra como al cosmos, haciendo esta trinidad sagrada entre la Tierra, nosotros en el corazón, la Tierra siendo nuestro útero sagrado y, pues, obviamente, la divinidad, la conciencia cósmica. Esa trilogía de esa alineación cósmica es la que se ha roto en la actualidad y eso es lo que ha causado mucho de los desbalances de la energía femenina que vemos, no solo en mujeres, sino también en hombres, porque hay que tener conciencia que la energía está presente tanto en hombres como en mujeres. No es un tema de género, es un tema o de preferencias de ningún tipo de eso, sino me refiero a energía. Nosotros somos seres de luz, somos un cuerpo energético, somos seres divinos en una experiencia humana. Venimos de una fuente creadora, la cual tiene sus dos aspectos, el aspecto de la divinidad del sagrado masculino y un aspecto de la divinidad del sagrado femenino, que en unión sagrada han formado y han creado este universo. Y nosotros venimos de esa misma unión. Como sabemos, una energía masculina y una energía femenina generan una vida a través del Shakti, a través de nuestra poderosa energía creadora que es la sexual, justamente la energía más poderosa del universo. Y eso es donde reside precisamente en el útero. Cuando hablamos de nuestro útero, ciertamente sí nos referimos al útero físico, que también es la representación del útero energético y el útero cósmico. Este útero cósmico es como este gran caldero, este gran recipiente cósmico de donde nació todo, de donde nace todo. Y la Tierra es un gran ejemplo de eso. Nuestra Madre Tierra, que es la creadora, la generadora de vida, y es un holograma o somos un fractal de esa misma energía, nosotras como mujeres. Cuando no estamos en conexión con nuestras energías creadoras, o esta alineación que comenté hace un momento, es donde se produce esta ruptura. Muchas de nosotras las mujeres, especialmente con el feminismo, apoyó un cambio que era necesario. En un momento dado fue necesario tomar un poco esta fuerza rebelde, este ímpeto de la doncella y de la mujer guerrera, para poder romper con ciertas cosas que verdaderamente eran necesarias. Claro, pero salió la guerrera y se confundió mucho con el masculino. Además de eso, crea una brecha que no era necesaria. En el momento en que empiezo la guerra con el masculino, empiezo a generarlo y a verlo como el enemigo, el causante de todos mis males, le di más poder de todas formas. Así es. Porque el momento en que yo proyecto mi dolor y proyecto mi sombra, y proyecto todo afuera, sin reconocer lo que yo también estoy causando y proyectando de mí mismo, de mí misma, mientras yo no recupere e integre eso hacia mí, siempre eso estará afuera dándome a mí una lección que no logro integrar. Entonces mi poder se fracciona, porque no lo estoy recuperando. Te desconoces, o sea, desconoces esa fuerza en ti y la dejas al frente, en el masculino que se convierte en el mal, en la causa de todos los males de la mujer, lo cual tampoco es cierto. Hay una brecha que se generó hace mucho, mucho más tiempo atrás, y que el patriarcado la agrandó más, y luego el feminismo, el feminismo radical me refiero. En qué sentido, cuando empezamos a conectar con este dolor, en lugar de tratar de buscar la unión sagrada que es la verdadera, el verdadero propósito de la humanidad ahorita, es regresar a nuestra esencia, donde está la unión sagrada en el corazón. Nosotras las mujeres estamos viviendo, me refiero a la actualidad, muchas mujeres están desconectadas de su portal sagrado útero corazón, y solo estamos trabajando desde aquí. Nos creamos metas, nos creamos proyectos, nos creamos planes y todo, pero en muchos de esos no está uno de los dos. O no está el corazón o no está la energía creadora del útero. Entonces, ¿qué sucede? Que todo se convierte en una competencia, en una guerra, en una rivalidad, no solo ya con los hombres, sino hasta con las mismas mujeres. Entonces empezamos a ver una herida femenina, donde ya hay un desbalance que es muy común ver lo que nosotros llamamos la expresión del femenino de baja energía. Mili, pero quiero que entremos un poquito, ya que estás tratando eso, que entres un poquito a que esto viene conectado de alguna manera a la madre. Por supuesto. Porque viene desde el útero de la madre, esa tal vez falta de conexión, en la relación, en la herencia. En la herencia del linaje materno que viene justamente en la mitocondria, dentro de la célula, esa energía de ADN epigenética se transmite solo a través del canal materno. Entonces, hombres y mujeres que venimos de un útero, de una energía materna, que eso es común para todos nosotros, vamos a traer esa carga hereditariamente, energética y ancestral. Y ciertamente, mientras nosotras como mujeres no cambiemos ese chip de ciertas informaciones que vamos transmitiendo a nuestros hijos varones y a nuestras hijas mujeres, porque se lo transmitimos al uno y al otro. Indistintamente, eso se transmite. Se transmite. Entonces, el recuperar esas memorias nos ayuda a sanar, a sanar toda esa carga ancestral, a sanar esas tradiciones que ya no son actuales para el mundo de hoy, como lo que vemos el machismo, como vemos la violencia intrafamiliar, o como vemos incluso la violencia hacia mí misma como mujer. El maltrato empieza por nosotras. ¿Cuándo empieza eso? Cuando, por ejemplo, por el desconocimiento de mi ciclo femenino, me sobreexijo en una etapa de mi ciclo que no me pide exigencia, sino que me pide un retiro interior. Por favor, estoy hablando de la sagrada menstruación. La menstruación es uno de los aspectos femeninos, por ejemplo, más castigados, con más mitos, con más historias oscuras y hasta tenebrosas. Por ahí uno lee cosas así, etcétera, ¿no? Que hasta las cosas de la religión, yo qué sé. Muchas cosas que te quedan sorprendidas. Cómo se llenó de mitos oscuros. Es un proceso tan natural, tan sagrado y tan sanador que es para nosotras. Y sobre todo natural. Es un proceso totalmente natural que no debe ser visto ni con vergüenza, ni con rechazo, ni con desprecio. Incluso he visto chicas actualmente, me he tenido que trabajar con chicas de 15, 16 años, que sienten aversión a su proceso menstrual. Si yo siento aversión a eso, estoy rechazándome a mí misma. Mi propio ser. Mi propia energía femenina, a la diosa que vive en nosotros, a mi energía femenina creadora. Así es. Acordándonos de que somos 50%, 50% del padre, 50% de la madre, del sagrado masculino, del sagrado femenino, y somos una unidad. Entonces, está sobrevalorándose una energía y por el otro lado desvalorizándose la otra. Mientras sigamos en ese desbalance, es bien difícil empoderarse. El empoderamiento no es solamente porque como mujer me destaco en una labor profesional, soy una super mamá, una super ejecutiva y una super... Todos los super mamás que queremos ser, las heroínas en todo. Todo eso es posible, lo podemos hacer, pero no lo podemos hacer desde la mirada de querer ser como los hombres, porque ese no es el objetivo. No somos como los hombres. Los hombres tienen su propio ciclo energético, son seres de luz y divinos, llenos de luz y amor igual que nosotras. Cada uno tiene su rol y su función. Por eso somos complemento para poder generar esta sagrada unión. Los dos elementos iguales no se unen, se unen los complementos. Para poder hacer el yin yang y poder generar esta energía de unión sagrada. Pero cuando yo estoy en esta desconexión de que no conozco mi propio ciclo femenino, no sé cómo influir durante los 48 o 30 días de mi ciclo. Me up and down. Y todo nuestro movimiento, entendiéndolo, respetándolo, integrándolo y sacando las ventajas y el provecho que cada ciclo me trae. Porque mi menstruación me trae un ciclo, una bendición increíble mientras estoy pasándola. Luego tengo mis 7 días de energía de preovulación, que es mi energía dinámica, energía que me empieza a sacar al exterior. Y luego tengo mi energía de fase como equivalente a la luna llena, donde brillo y estoy en mi etapa más alta. Y luego tengo que bajar nuevamente a reponer energía y a regenerar. Es exactamente como lo hace la luna. La luna nueva, la luna creciente, la luna llena y luego la luna menguante. Y nosotros nunca vamos a ver a una luna que esté llena todos los 28 días del mes. Porque ella no se va a autoexigir esa energía, que es lo que nosotras como mujeres sí lo hacemos. Y eso nos genera bloqueos energéticos, desbalances hormonales, desbalances de... bloqueos de chakras, desbalances emocionales. Porque esta sobreexigencia de querer siempre estar con el on encendido y nunca hay un espacio para mi silencio, para mi propio proceso nutricional. No solo nos nutrimos de comida o de vitaminas, también nutrimos la energía, el espíritu, el alma y el corazón necesitan un alimento propio. Y si yo como mujer, yo misma no me sé nutrir, luego por eso tenemos los problemas, por ejemplo, de conflictos maternos. Porque claro, si estoy en conflicto con mi autonutrición, ¿cómo nutro a mis hijos emocionalmente hablando? Así es. O problemas de fertilidad, problemas de embarazo, donde hay justamente el conflicto con la parte de la nutrición. Es increíble y eso quiero que se tome nota, por favor. Que un desbalance energético, un bloqueo energético, como lo que está hablando Mili, nos lleva a un desbalance físico. Que puede ser hormonal, que puede ser un síntoma, que puede ser... Desde los cólicos menstruales, creo que tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver. Ciertamente, estos procesos nuestros, femeninos, sí necesitan un apoyo nutricional físico, como el que hace un momento nos compartían. Tenemos pues ahora, en este mundo moderno a disposición nuestra, una gran cantidad de suplementos vitamínicos y cosas muy modernas, que van a ayudar a que nuestras células estén sanas, a que nuestro organismo funcione. Pero si acá, desde mi parte mente y desde mi parte emocional, estoy en un desbalance, la parte física va a sufrirlo. Así es. No se va a recuperar como quisiéramos. Tenemos que hacer todo. Por eso este tiempo se llama tiempo holístico. Y los voy a dejar un momentito pendientes, porque vamos a ir a un pequeño corte. Y al volver, Mili nos va a contar un poco más, nos va a ampliar un poco más de cómo se hace y qué hace ella en este proceso de la sanación del útero. Y no importa si usted es un varón, si usted es de género masculino, también puede sanar su útero, su útero interior. Correcto. Energético. Sí. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. El fútbol es una pasión. Es un sentimiento, Mario. Un compromiso, PES. Y para todo lo que le gusta el compromiso y ver los deportes. Y algo más, llegó. ADN Deportivo. Un programa dinámico para analizar, debatir los pormenores de los partidos de fútbol. Y algo más, porque somos fanáticos. Nos gusta el fútbol. Y yo soy el PES, Héctor Casas. Soy Mario Aguirre, Mr. Fútbol. Sintonízanos todos los domingos de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo. Con tu canal. Tu canal debería. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Trujillo. Bienvenidos a Digital Noticias. Y yo soy Ana Paula Castro. Y juntos les llevaremos las noticias más relevantes del Ecuador y el mundo. Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier momento. Con invitados que aportarán con el análisis en temas de coyuntura política, social y deportiva. Acompáñenos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en Digital Noticias. Síganos en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube en vivo. Digital Noticias, donde prevalece la verdad de la noticia. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas. Por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online. Tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Millie, volvemos. Aquí estamos en tiempo holístico gracias a TV Digital y estamos en todo el mundo. Acuérdense que ustedes pueden observar este video después, si no han tenido tiempo de conectarse, en YouTube y también en nuestro canal TV Digital. Milly, quiero continuar con esto que nos estás contando sobre la energía femenina. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se sana esta energía? Si alguien quiere, por ejemplo, alguien puede estar ahí diciendo, oh, yo tengo problemas de útero, o tengo este síndrome premenstrual tan doloroso, etc. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo es que se sana esto? Correcto. Bueno, el primer paso es empezar a tomar conciencia de su ciclo femenino. Esa es la primera integración necesaria, yo diría que casi que requisito, porque de otra manera es difícil que sin esta toma de conciencia se pueda generar un cambio energético en la vibración de la mujer, en su energía femenina. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, por ejemplo, de manera es participar en los círculos de meditaciones que hacemos para mujeres, que los hacemos antes grupal presencial, ahora los hacemos online. Yo creo que tenemos unas imágenes, Milly, vamos a pedir a producción que nos ponga unas imágenes como para que vayan graficando, ahí está, que nos vayas explicando. Por ejemplo, ese es un altar, se lo llama altar, que en realidad lo que significa es que es un portal energético, esto es lo que hace una representación simbólica. ¿Por qué simbólica? La energía femenina es 300.000% de energía simbólica. Nosotros las mujeres nos movemos solamente a través de nuestro subconsciente y de símbolos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, nuestro lado derecho, que corresponde a la energía fuego dinámica, energía masculina, y nuestro lado izquierdo, energía femenina conectado con el agua, está en nuestro barrio izquierdo y la otra que indica en el barrio derecho. Cuando hacemos esta simbología, colocamos esos símbolos a los lados y colocamos también un elemento tierra y un elemento aire, es decir, los cuatro elementos conectados con la energía femenina. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, hombres y mujeres, tenemos en nosotros estos cuatro elementos que están presentes en el universo, en la creación y en la tierra como tal. Y que la medicina tradicional china, esa es la base. Así es. El Feng Shui y muchísimas otras tradiciones también hablamos, pues, de estos elementos en el cuerpo, incluso hay órganos que cada uno representan cada uno de estos cuatro elementos. Así es. Y dentro del útero sagrado de la mujer tenemos estos cuatro elementos. Estamos hablando del útero físico per se, que es donde se manifiestan los inconvenientes, dolencias o patologías del útero, por decirlo en un solo término, pero también está el útero energético. Si por algún motivo una mujer tuvo que ser operada con una estereotomía y retirársele su útero, que es un caso que pasa muchísimo, lamentablemente, el útero energético sigue activo y es con ese útero con el que seguimos nosotras funcionando. Ahora, para poder hacer nuestra sanación tengo que tomar conciencia de mis ciclos femeninos. O sea, cuando estoy en mi luna nueva, cuando estoy en mi luna creciente, cuando estoy en mi fase de luna llena y cuando estoy en mi fase de luna menguante. Estos cuatro ciclos se mueven más o menos cada siete, ocho días. Es importante tomar en cuenta todo esto. Imagínense, si estuviéramos tan conectados para darnos cuenta en qué ciclo estoy, nos ahorraríamos muchos problemas, porque a veces yo sí he tenido que en terapia hacerle tomar en cuenta a la persona su ciclo, porque no es lo mismo, como tú decías, estar brillando como una luna llena a estar apagadita en una luna menguante. Exactamente. Y aparte de eso, el ciclo tiene una cualidad, pero también tiene una demanda de algo. Es decir, el ciclo pide que se lo respete, que fluyamos con el ciclo, porque ir en contra de la corriente es tal cual como vamos al mar. El barco, si la marea no está apta, el barco no lo dejan zarpar, ¿verdad? Así es. Si no, estoy equivocada. Así es. Pues las mujeres fluimos igual, con ese tipo, con ese ciclo natural. Si yo voy en contra de lo que el ciclo me pide, no es que no se pueda hacer, quizás lo puedas hacer, pero lo vas a hacer con algún tipo de proceso forzado, con los resultados que quizás no van a ser los que estabas esperando, y con un desgaste innecesario. Y ahí viene la demanda energética que luego te lleva a un problema físico, porque siempre recordemos que la falta de energía nos va a llevar a un problema físico, a una enfermedad más clara. Y vienen problemas como, por ejemplo, la depresión o la ansiedad, los ataques de pánico en cuanto a la parte emocional, o el mal manejo de la ira y emociones que vamos reprimiendo, porque necesitamos estar, pues, más o menos que todo el tiempo disponibles, todo el tiempo brillando, todo el tiempo en nuestro mayor demanda energética para todas las cosas. Entonces no nos permitimos este fluir. Este fluir, sobre todo en la parte de la luna menguante y de la menstruación, son las dos etapas que menos respetamos, que menos nos conectamos, porque no nos gusta hacer esta pausa y poder ir a encontrarme con la parte mía que necesita autoamor, que necesito dejar ir a un dolor que no pude procesar porque estoy de las 24 horas, 16 horas activa o hasta 18 horas muchas veces. Entonces no me doy ese tiempo diario de contemplación, de autosanación, de autoamor. Y sobre todo, Mili, cuando las mujeres ya tienen sus bebés, ese es el pretexto. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Y de verdad que hay muchas personas, muchas mujeres que tienen esta situación donde no se pueden dar el tiempo para hacerlo. Y el tiempo hay que hacerlo, hay que crearlo. Hay que crearlo. Hay que crearlo, ¿por qué? Porque allí es donde, en este momento, tengo chicas en Serapia que han venido de 16 años con inicios de hipotiroidismo. A los 16 años. Y por supuesto hay muchas mujeres de 30 a 45 años desarrollando severos hipotiroidismos en este momento. Y es increíble. Y el sol de la tiroides es muy peligroso, tanto para la salud emocional como física. Y es increíble que en bioenergética, el quinto chakra que corresponde a la tiroides, que está hablando Mili, se corresponde con el segundo chakra donde está nuestro útero, nuestra energía femenina. Así que dos más dos son cuatro. Y la biodecodificación, ¿qué dice de la tiroides? No me doy tiempo, no tengo tiempo para mí, el tiempo es un conflicto para mí. O me sobra tiempo y no sé qué hacer con él, o me falta tiempo y tengo demasiado que hacer. Entonces ese es el dilema, ¿no? La dicotomía con la tiroides. Hablando del hipotiroidismo, que es el que realmente más afecta. Porque me voy creando un cuerpo de defensa, de defensa emocional. Porque como ya no sé cómo manejar, no sé cómo hacer con mi edad. Para que no me agreda, porque yo creo que el agresor está fuera. Creo que el agresor está fuera y además me siento tan agobiada de la exigencia externa. Entonces me preocupo de satisfacer afuera, de dar todo hacia afuera a los demás, pero hacia mí no me doy el tiempo. No me doy mi espacio, no me doy mi metro cuadrado. Y ahí, ¿qué significa hacer el metro cuadrado? Mis límites saludables. Mis límites saludables no significa que me vuelva una persona egoísta porque me voy a tomar una hora del día para darme amor, cuidado. Todas las formas que yo encuentre de darme esos 40, 60 minutos de conexión conmigo. Y eso hay gente que dice, no, yo no tengo tiempo para eso. Ok, vamos haciéndolo aunque sea 5 minutos, luego 10 minutos. Hay que comenzar por algo. Hay que comenzar por algo y esto de aquí es una práctica de autogestión emocional además, de autogestión física y de salud. O sea, en este momento lo que esta pandemia, por ejemplo, nos ha mostrado es que la salud no es un activo que yo voy y compro en un supermercado y está listo para cuando yo quiera. No, nada que ver. No, la salud la genero y la voy creando y la voy cuidando día a día en mí mismo. Soy el único responsable o la única responsable de mi autocuidado, mi autogestión física, mental, emocional y energética, incluyendo lo espiritual, solamente yo misma. Entonces, ahí es donde viene esta recuperación de mi poder, es cuando ya no dejo, ya dejé de proyectar en el otro que porque mis hijos es esto, que por mi esposo le acá, que por si mi profesor le acá, que porque mi jefe, no sé qué. Porque el esposo no le ayuda. El otro día escuchaba a alguien que me decía, es que mi esposo no me ayuda, es que él no se preocupa, es que él no ve al niño, él no atiende al niño. Claro, somos un montón de quejas. Hay muchas, hay muchas sobrevivientes. Lo que tú decías proyectando, ¿no? Y también sí es cierto, sí es cierto que nosotras como mujeres nos han puesto una lista así largota de todita las expectativas que tenemos que llegar, ¿no? Nosotras tenemos que llenar todo y tenemos que ser perfectas porque uno puede ser buena profesional y ser mala madre o al revés. O sea, todas estas cosas que la sociedad nos impuso, hay que romper ese paradigma de creencias limitantes. Sí, porque estas creencias limitantes lo único que están haciendo es eso, limitar nuestro verdadero potencial y limitar nuestra toma de conciencia de que quien dirige mi vida y quien hace todo para lograr mis objetivos y quien tiene el poder para lograrlo y la autoridad energética para decir qué está bien o qué no está bien para mi vida, solamente soy yo. Y desde esa autoridad energética, yo armonizo mi mundo y me convierto en la reina de mi reina. Cada familia debe vivir su forma, su rutina, conformidad, inconformidad a cada uno de ellos, no a lo que vivieron los papás hace 50 años, eso ya no funciona ahorita. O cómo vivirán en 50 años en adelante, no lo sabemos. Tengo mi presente y en mi presente yo me convierto en la reina de mi reina y decreto mis propias reglas y mis propias creencias nuevas, borrando esas creencias limitantes de que la mujer tiene este rol y el caballero, el hombre no puede hacerlo de acá porque el rol de él no es ese. Ahí es donde tenemos que nosotras educar y reeducar tanto al masculino como a las mismas mujeres. Y comienza por nuestros hijos. Y comienza por mí, para poderle mostrar a mis hijos y poderle mostrar a mi compañero que está conmigo, porque obviamente él también tiene unas ideas que vienen de su canal materno. Entonces tenemos que hacer una reeducación, una reestructuración de todas esas creencias. Vamos a ir un momentito a un corte y volvemos aquí en Tiempo Holístico con Mili Corella para seguir hablando de esta energía maravillosa. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! La salud es importante para todos y por eso ahora les traemos un programa diferente. Salud Total, un espacio que les mostrará de manera profesional y dinámica las diferentes alternativas para el cuidado y bienestar de todos en el mundo deportivo, profesional y amateur. Con segmentos como entrevistas a profesionales en las diferentes especialidades del mundo del deporte. Los invito a que sintonicen Salud Total aquí en Canal TV Digital todos los lunes a las 14 horas. ¡Los esperamos! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Seguimos aquí en Canal TV Digital en Tiempo Holístico, un tiempo para ustedes, un tiempo para compartir y saber que hay tantas cosas que podemos hacer para recuperar nuestro bienestar, para sentirnos en armonía, para entrar en ese mundo maravilloso del bienestar. Aquí con Mili compartiendo acerca de la energía femenina y su sanación, vamos a preguntarle a Mili lo que nos quiera compartir en este momento tal vez de una sanación que le haya pasado con alguna paciente que ella ha atendido, con una persona que ella está ayudando y luego que nos compartas cómo te pueden ubicar, por favor, para atender algún caso que sea pedido por el público. Gracias, Sonny, claro. Bueno, en terapia siempre hemos tenido experiencias muy lindas con las chicas que han llegado, sobre todo con problemas de fertilidad, para lograr una concepción consciente y un embarazo deseado. La mayoría de las veces es justamente el no sentirse merecedoras de este poder creador, lo que bloquea este canal creativo o bloquea esta función de la fertilidad. De igual manera, sobre el tema de la concepción consciente o de los embarazos y del tema de la reproducción femenina, existen igualmente un montón de cargas y exigencias y expectativas de que más o menos hasta cierta edad ya hay que tener tantos hijos. O si te casas, tantos hijos inmediatamente, o si no te casas, no puedes tener hijos. O sea, hay un montón. Y cada grupo familiar, de acuerdo a su linaje ancestral, también tiene una interferencia energética que pesa mucho en la mujer. Casualmente, hace poco estuvimos trabajando con una chica muy linda, que quiero muchísimo, que está en este proceso, ya tuvo inseminación artificial y no funcionaron. Y haciendo terapia descubrimos que uno de los bloqueos en su camino hacia su maternidad era la exigencia del rol de madre, el modelo que ella tenía que llegar a cumplir. Es decir, en su ancestral había un diseño, una etiqueta que ya decía cómo tiene que ser la mamá dentro de ese árbol ancestral. Y ella se sentía forzada a tener que ser esa mamá. Ella no quería. Ella no quiere, ella quería ser una madre a su propio estilo, diseñada por ella misma, si se quiere, con esa libertad. Entonces, ella tenía ese conflicto. Entonces, ha tenido pérdidas y era, es que en el inconsciente empezamos, generamos las pérdidas. Por eso es que los abortos espontáneos son espontáneos en el cuerpo, pero realmente sí son generados desde nuestro inconsciente femenino, desde la parte nuestra, que hay algo que bloquea esa maternidad y no tomo esa vida. En este caso en particular, estamos trabajando en ese aspecto donde hemos llegado a descubrir que el bloqueo estaba en su propia herencia de su linaje en cuanto a qué es la maternidad. Asimismo, hay otros procesos, ¿no? Donde hemos tenido chicas que las han ido súper bien, que pusieron su intención de concepción consciente en una meditación de bendición del útero, de las grupales que hacemos durante la bendición mundial del útero. Y dos o tres meses después estaban embarazadas. Que ellas me decían, y tengo algunas chicas y me escriben, y me dicen, ya nació mi bebé de Moon Mother. O aquí está mi bebé, de bebé Moon Mother, tenemos unos tres o cuatro casos que han participado solo en la meditación. En la meditación que hacemos, pues, la energización del útero y la bendición del útero. Y ahora, ¿cómo lo estás haciendo? También por online. Ahora lo estamos haciendo online, dada pues estas circunstancias, porque a mí hemos tenido siempre el gusto y el placer de hacernos contigo en el centro de coma. Así es, sí. Por ahora, pues, los estamos haciendo online. Las meditaciones siempre son gratuitas. Hay un previo registro que lo hacemos en la página de Miranda Gray de oneglessing.com. Vamos a tener la meditación de Oneglessing, de bendición del útero, el 31 de octubre, pero la luna llena de fin de mes. Y te pueden contactar a tu celular. Por favor, danos tu celular y tus redes. Claro, mi celular en WhatsApp, el 0998-327-367. Y en redes, tanto en Instagram como en Facebook, me encuentran como arroba Millie Corella. Tanto en Facebook como en Instagram. Millie Corella. Y como Moon Mother, ¿también tienes algo? En la página de Miranda Gray hay una lista de las representantes Moon Mother autorizadas. Allí estamos, varias de las compañeras, tanto de Ecuador como de todos los países que hemos tenido la oportunidad de unirnos a este movimiento. Porque esto es un movimiento mundial. Yo recuerdo hace muchos años me invitaban a un taller que se iba a dar en Miami, luego se iba a dar en Nueva York, que venía Miranda Gray justamente a América. No pude asistir, pero me parece fantástico. Es un movimiento mundial y yo te he escuchado que la luna llena es como una conexión de todas las Moon Mother haciendo las meditaciones en conexión. Exactamente. Dentro del movimiento de bendición del útero de Miranda Gray, tenemos cinco conexiones al año, que son las bendiciones mundiales del útero, que las hacemos grupales, online. Y también pueden ser individuales si la persona no la quiere hacer grupal. Y también puede ser en terapia privada o sensación individual, en una terapia privada, donde recibes tú tu armonización y tu energización de energía femenina, de bendición y sanación del útero. Y también tenemos los otros encuentros en luna llena, donde trabajamos con la meditación de los rayos lunares. Los rayos lunares. Sí. Esas meditaciones son muy lindas. Esas también las hacemos en las otras lunas llenas, donde no hay bendición del útero. Pero allí, en cambio, trabajamos con uno de los rayos de la luna, en particular, va dependiendo de cada luna, va variando. O sea, ¿de qué se trata? Esa será para noviembre. Porque ahorita esa luna llena de octubre es el Moon Mother, la bendición mundial. Bendición del útero. Y en noviembre tendríamos un rayo de la luna, no sé, ahorita creo que es un rayo morado, me parece. Ya, entonces nos podemos anotar a cualquiera de las dos meditaciones con Mili Corella. Ya saben, síganla en sus redes sociales como Mili Corella. Ha sido un placer tenerte aquí, Mili, estar con ustedes aquí en Tiempo Olícico por la Señal TV Digital. Los veo el próximo viernes, ya saben, a las 11 de la mañana. Gracias por su atención. Gracias. Gracias por unirse. Gracias, Sonia. Gracias. 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 Gracias.